¡Chicos! ¡Está cargando la actualización! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Peruano! ¡Vamos! ¡Por favor, Konami! ¡Hazlo! ¡No! ¡Que no se tarde! ¡Por favor! ¡Está avanzando más rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Sí, sí, tronco! ¡No! ¡Se me quedó ahí! Dos mil años más tarde Actualizar, se viene ¡Uy! ¡Uy! ¡Chemes! ¡Entramos! ¡Dime que sí! ¡Chupalimones! ¡Tenemos que confirmar Nombre de usuario! Y ya saben cómo me voy a colocar, ¿no? Franklin G me voy a colocar O Franklin Gameplays No, Franklin G ¡Me voy a colocar Franklin G! ¡Le vamos a dar en continuar! No me lo puedo creer, ya está en uso Franklin G G Franklin G G ¡Vamos! ¡Estamos dentro del juego! Chupalimones Me va a ver Nos pide, en este caso Después de hacer todo el tutorial Nos pide que seleccionemos Un equipo, ¿ok? Con lo cual voy a elegir A ver, primero vamos a ver todas las ligas Que viene para toda la gente que me va a preguntar Luego Viene la liga colombiana El campeonato brasileño El campeonato brasileño Segunda división En otros viene, por ejemplo La U El cristal El alianza Y pues viene En Norteamérica Solo viene dos No viene la liga de México De manera confirmada De momento Luego lo colocarán En Asia Tenemos la J1 La J2 de Japón En Europa En Europa Pues mira Solo el Barcelona Está licenciado Con lo cual bueno En la Serie A La Juventus se pierde De momento La Juventus todavía está acá Con lo cual no se preocupen Y en la liga inglesa Tenemos al United Bueno Tenemos al United Y todo Yo sin duda alguna Como buen culé Chicos No me pregunten por qué Pero yo voy a elegir Básicamente la liga española Y voy a seleccionar Al Barcelona Voy a colocar el nombre del equipo Se puede personalizar Yo creo que chicos Ya es un clásico Que mi equipo se llame Frío FC Yo creo que ya no hay Ni discusión ahí Y acá voy a colocar El FG El FG clásico Le damos a siguiente Quiero ver mis jugadores Estoy ansioso Tronco No por favor Que no me hayan quitado nada Por favor Vale Vale Tengo mis 900 monedas Acá está Me aparece todo El bonus de inicio de sesión Ok Tenemos bonus de inicio de sesión De bienvenida Tengo Uy Nos están regalando Acá están las 300 monedas El día de mañana Me regalan las primeras 100 monedas Ok 70 mil de GP Ok Tengo todo esto Lo que me sorprende de arranque Chicos Bueno Ya saben el menú Como es Este es el menú Ahí está toda la onda Bueno ahí está todo Toda la tragedia Y listo Chicos Oficialmente Esta es nuestra bandeja O perdón Este es el menú del juego Como ven Precioso menú Guapísimo El menú La verdad Se parece mucho al de consola Por no decir idéntico Ahí tenemos la tienda Tenemos el extra Si entramos A donde dice Genuino Chicos De manera confirmada Tenemos básicamente La posibilidad De jugar partidos amistosos Sin que tengas Una plantilla de MyClub Mira por ejemplo Te puedes seleccionar Manchester United Contra el Barcelona Y acá puedes Mira jugar Sin que tengas Una plantilla de MyClub Ni nada por el estilo Lo puedes utilizar Voy a ver si hay otro estadio Pues no Por lo que veo No hay estadio Pero al menos Tenemos en este caso Así se va a visualizar Quiero ver en este caso Las equipaciones Bueno ahí está Local visita Todavía no están actualizadas A la nueva temporada Porque todavía no sale La nueva temporada Pero chicos Vamos a ver Bueno me salgo de esto Yo quiero ver Algunos detalles más Vamos a ver el tema Rápidamente De la tienda Quiero ver la tienda Tenemos para comprar ya monedas Quiero ver el precio De las monedas Bueno 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 Ahí está el precio De las monedas Para toda la gente Vamos a ver rápido El tema de los E-Football Points Quiero ver si mis E-Football Points están Por favor Por supuesto Yo tenía 19.000 E-Football Points Y están mis E-Football Points A día de hoy Solo puedo canjear Tres jugadores Para que lo tengan en cuenta Y chicos Tenemos también El tema de los objetos Mira Ahí está Renovación de contrato Dos Veinticinco Uy Veinticinco mili Football Points La madre Nos vamos ya a extras Acá tenemos la información De usuario Y acá hay cosas novedosas Ok Como ven chicos Tenemos en este caso Acá nuestro usuario Su nombre que ustedes Se colocan En donde dice Advertencia Pues nos dice Que cuidado Ok Cuidado básicamente Cuando introduces En este caso Toda la onda En donde dice Historial de partidos Bueno Te aparece todo el historial Y en donde dice Equipo ideal Pues puedes modificar Toda la onda Chicos Esto es a grandes detalles Básicamente Todo lo que tenemos En cuestión al menú Aunque espérate Que tenemos Opciones del juego Ojito En opciones del juego Tenemos bueno Los controles clásicos Que yo lo configure Al inicio Ya vieron Tenemos Las descargas Quiero ver comentaristas Chicos De manera oficial Tenemos Tres tipos De comentaristas Para todos los chilenos Creo que está Claudio Palma Para todos los argentinos Rodo de Paoli Y para toda la gente De México El doctor García Con Cristian Martinoli Son los comentaristas Y para los españoles De España Tienen los españoles Cuatro comentaristas Para que no se aburran Ok Cuatro comentaristas En español Ahora si tú eres de Japón Te colocas en Japón Yo por ejemplo Bueno Yo voy a Voy a descargar Los argentinos Pesa 512 Uy la madre Pesa 512 megas Yo creo que esto Lo probaremos Cuando probemos El gameplay No me voy a centrar Tanto en el gameplay Solo quería Observarlo Y chicos Momento de la verdad Este es el menú Como ven Básicamente Del nuevo juego En donde dice Partido Van a poder observar Los eventos Ok Los eventos online En los eventos Con la máquina Para que puedan jugar En donde dice Partida en líneas Para jugar Rankear online Y en donde dice Liga Todavía no está habilitado Son el tema De las divisiones Es un calco Es un calco Chicos Del eFootball 2022 De consola Un calco Con lo cual No se preocupen Porque es idéntico Como ahora Todo va a estar igualito Mira por ejemplo Acá ya me aparecen Algunos eventos Tengo la liga Starter La Roma La liga 1 Uber Ads Tengo Worldwide Clubs Así es que chicos Como ven Es idéntico Vamos ahora A ver mi equipo Quiero ver mi equipo Por favor En donde dice Estrategia Ahí tiene que aparecer El equipo Ahí organizas Tu equipo Pero yo voy a ver En donde dice Mi equipo Konami Por favor Por favor Tengo miedo Tengo 464 jugadores Miedo me da Ver esto Chupalimones Confirmado Leo Messi De 103 Adios Leo Messi De 102 Adios Me lo han reemplazado Con esta carta Y tu dirás ¿Por qué te aparece De este color? Porque tengo que darle Contrato Tengo que darle Contrato Joder Esto es una tragedia Johan Cruyff Si está Beckenbauer Si está Ronaldinho Gaucho Si está Cristiano Ronaldo Este Cristiano Ronaldo Me lo han reemplazado Por uno de la Juventus No sé cuál exactamente Pero creo que El de la Juventus Me lo han reemplazado Y me han dado Este Cristiano Ronaldo Mira Ahí tengo otro Tal parece que Todos los Cristiano Ronaldo De la Juventus Me lo han reemplazado Por este Cristiano Tengo dos ¿Qué voy a hacer con dos? La bendita madre Tengo Andrés Iniesta Tengo al señor Zico Mira Para que vean Esta carta Que tiene de fondo Color morado Es los Iconi Moment Ok Como tal Es una carta Iconi Moment Y la otra Es una carta Leyenda Las amarillitas Para que se den Un poquito de cuenta Voy a ver Neymar De 102 Me lo han Me lo han Reemplazado Por este Neymar Iker Casillas Leyenda Lo tengo Ronaldinho Bueno Ronaldinho Yo tenía dos Ronaldinho Ahí está No perdón El Ronaldinho Bueno si creo que es esto Ronaldinho Leyenda también está Canabar Iconi Moment Bueno Tengo al señor Iker Casillas Normalito O bueno Leyenda Nesta Iconi Moment Rummenig Iconi Moment Romario Leyenda Iniesta Leyenda Vieira Leyenda Oliver K Leyenda Y ahí lo van viendo Ok Van Basten Leyenda Samuel Etoz Y está La madre Hay un poco de preocupación Dentro de mi Mira ahí está Tenía dos Lampars Iconi Moment Me lo han dado los dos Tengo a Xavi Iconi Moment También me lo han dado Roberto Carlos Y bueno Todos los jugadores Que han sido jugadores destacados Por ejemplo Yo tenía varios jugadores Lewandowski Fan Choice Me lo han dado Lewandowski Normalitos Y como ven Estos si tienen 363 días de contrato Ok Mira acá tenemos a Maradona Este Maradona Iconi Moment También Andrea Pirlo Prácticamente los jugadores Normalitos Todos están desbloqueados A los demás Hay que darles contrato Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Ahora mismo Batistuta Gullit Al señor Maldini Mira Leo Messi Se acuerdan que tenía Como 5 Leo Messi Fan Choice Todos se han convertido En Normalitos Mira Todititos También está Mbappé Fan Choice Todos los Fan Choice Se han convertido en esto Y chicos Mira ahí tengo varios Messi Mira cuántos Messi tengo Todos los Fan Choice Messi Normalito Quiero ver a mi Mira Cristiano Ronaldo También por ahí Normalito Quiero ver a mi Rashford Rashford Bueno David Beckham Mira David Beckham De David Beckham De 101 ¿Se acuerdan? El Iconi Moment Joven Se ha convertido En este David Beckham Del United Y con equipación Bueno Tragedia la verdad También se ha desaparecido Una pena Campbell si está Sol Campbell si lo tenía Uy que rayada la verdad Peter Sech Leyenda Irwin Kluiver Está Lau Diego Forlán Me lo han reemplazado Bueno Este es el Diego Forlán Que tenía Este es el Diego Forlán Que tenía Se acuerdan Del Del Atlético de Madrid Y el otro Diego Forlán Chicos El otro Diego Forlán Del Manchester United Me lo han reemplazado Me lo han reemplazado Con lo cual Una verdadera tragedia Ahí está Hala Bueno Nos Hala Todos mis jugadores destacados Prácticamente se han reemplazado Owen Iconi Moment Que era de Liverpool Ahora está con equipación De Inglaterra Está Lau por ahí Si se me escapa alguno Yo quiero ver Bueno Alfonso Davis Al menos lo tengo Albert Ferrer También lo tengo El señor Albert también lo tengo Deco La mayoría Chicos Los que Bueno La mayoría han cambiado Mira Insagi Ahora lo tengo Con equipación Iconi Moment De Italia Y no veo Mirage Ford Acá está Sinjumpar Que está Otro Insagi Chicos Los Insagi Repetidos Que tenía Me lo han dado Los del Milan Me los han dado Los tres Me lo han dado Con el tema De la O sea Me lo han dado Con el tema De la O sea Me lo han dado Con el tema Este de la De la Que les digo yo De versión Iconi Moment O sea Perdón No 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 versión Iconi Me han dado Con la versión De Italia Luego Rashford Chicos Una pena Adiós Rashford De 102 Me han dado Un Rashford De 83 Estaba previsto Y chicos Básicamente Han sido Todos los cambios Que Konami Ha hecho Era más que obvio Ya no estaba En la base De datos No veo a mi Cristiano Ronaldo Básicamente De la No hay Cristiano Ronaldo Del calma calma No hay No hay Cristiano Ronaldo Tampoco De la Juventus Ninguno Todos te lo han Reemplazado Con el del Unite Y tenemos A Heven Ya para ir Finalizando Tenemos A Miura Que me lo han Reemplazado Por otro Miura Y en general Chicos Una verdadera Tragedia En resumen Me da mucha pena Porque hay jugadores Que prácticamente Ni siquiera Se han pasado Nos lo han Reemplazado A la gran mayoría Con lo cual Mis queridos Cracks Ahí pueden Visualizar Las cartas Yo creo que Si lo ordenamos Por valoración General Van a padecer Todos Pero chicos Como ven Una tragedia Porque yo no entiendo Konami Que ha hecho Porque me metes Tres En serio Porque no me diste Otra versión De Leo Messi Mi Messi De 103 Mi Messi De 102 Y el Messi Básicamente De Que nos lo regalaron Todos chicos Se han convertido En estos meses Literal Ahora Muchos pueden preguntar Y Maradona No está Chicos Maradona El versión De 100 No está Tal parece Que me lo han Reemplazado Mira No No está Solo tengo Este Maradona No hay Yo tenía El Maradona De 100 No está Chicos Me lo han Reemplazado Por este Si tú tenías Un Maradona De 100 Recibes Este Tragedia Bueno Es lo que hay Chicos Ok En cuestión A jugadores Muchas personas Dirán Y como desbloqueas Esto Acá hay un problema De tragedia Y es que lo tienes Que renovar El contrato Por ejemplo Usa renovación De contrato Por 60 días Si le quieres dar En renovar Automáticamente Te aparece Mira Yo no hice nada Y aparece Del colorcito Como te das cuenta Que tiene renovación De contrato Te marca Mira Te marca Yo por ejemplo Tengo 62 Renovaciones De contrato Mira El de color Más o menos Ahí que estás Viendo Verdecito Ahí te aparece Le das en renovación Y automáticamente Pues Se renuevan Tus jugadores Ok Esto es En el tema Por ejemplo Que te digo yo En el tema De Iconi Moment Por ejemplo Lo renuevas Y se te desbloquea Automáticamente Ok No tienes que hacer Absolutamente nada Por ejemplo Si quiero desbloquear A mi Ronaldinho Renovación de contrato Le das ahí Y automáticamente Se desbloquea Tienes que ser inteligente Porque dependiendo De todos los que te han dado Puedes desbloquear Por ejemplo Acá está Mira Neymar Lo puedo renovar así Y me quedarían 60 ¿Dónde consigues esto? Lo consigues en la tienda Tú puedes conseguir en la tienda Ahora chicos Antes de que pase A lo siguiente Me había dado cuenta Que por ejemplo Kaká No está O sea Kaká no lo veo A Don Ricardo Kaká Por lo que veo No sé si no lo encuentro Pero no está Ah no Si está Si está Perdón El Ricardo Kaká que tenía Si está Pensaba que no estaba Pero bueno Así básicamente Se renuevan los jugadores Ok Vamos ahora a probar El pack opening Ok Nos vamos al tema de contratos Acá están los back opening Es igualito a consola Tenemos Al momento que estoy grabando esto Tenemos Diferentes pack openings Tenemos Perdón Diferentes box draw Quiero verlo Acá está Tenemos al Barcelona Legendary Por 100 moneditas Tenemos a los Great finishers Cuidado Que es esto Tenemos a los Magic momento star Uy tenemos un montón De estos Tenemos a los Strong defensores Bueno chicos Ahí está Yo no sé en cual lanzar A ver Tenemos Acá solo hay 3 lanzamientos Quienes están acá Uy 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 Se puede Me puede salir Cristiano Ronaldo De arranque Bueno chicos Tenemos 900 moneditas Le voy a dar Y en los Magic moment star Quien están Franky de John No me interesa tanto Acá quienes están Luke de John Vamos por Cristiano Vale Acá está Pedri Y acá Acá son los Contratos designados Vamos a hacer Mi primera apertura Yo quiero a Cristiano Vamos a ver La cinemática Es igualito a consola Es más que obvio Tiene que ser Igualito a consola Vamos a ver Por favor Bueno Lo intentamos Mira 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 la animación Mira Es igualito Ahí está Identito A consola Y a ver si me sale El bicho Mándame No 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 Ahí está Bueno Se ve preciosa Y no me va a salir Cristiano Porque bueno Benzema Tenemos a Benzema Mira la carita del gato Ahí está El gato Benzema Primera apertura Que hago El gato Benzema Bueno El futuro balón de oro Es el primer jugador Que me ha salido Voy a omitirlo ahí Ok Tenemos al gato Benzema Segunda apertura Konami Si me das a Cristiano De arranque Lo celebro Este Cristiano Ronaldo Es destacado Vale Nueva apertura Mándame a Inglaterra Por favor Inglaterra 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 Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Inglaterra Y mira puede ser Ok Puede ser El bicho ¡Para va! ¡Sí! ¡Cristiano Ronaldo! En mi primera apertura El bicho No me gasto absolutamente nada más Me acaba de salir el bicho La animación La animación es igualito La animación es igualito a consola Quitándole un poquito los gráficos Pero que guapo se ve Don Cristiano Ronaldo Ahí tiene las estadísticas Para que lo puedan observar A ver Los colores han cambiado un poquito Se ve preciosa Me ha salido el bicho Tronquetes Vamos a jugar el primer partido Y vamos a probar el gameplay Ok Voy a ir Voy a seleccionar al Manchester United Contra el FC Barcelona Y vamos a ver Toda la ondilla Quiero verlo Voy a colocar al señor Cristiano Ronaldo Porque no está Oye ¿Cómo hago el cambio ahora? Vale Igual Lo mismo Cristiano Ronaldo Venga Vamos con Cristiano Ronaldo A ver Cómo comienzan los partidos A ver Uy Bueno 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 Renovado Bueno Se podría decir que un poco renovado El tema de los colores en el campo Son colores más vivos Lo tengo en gráficos totalmente Uy mira Lo tengo en gráficos altos Así se ve el juego Qué lindo se ve troncos Se ve muy precioso Ya te digo yo O sea Lindo lindo se ve Ok Y chicos Vamos a darle De arranque Tenemos Bueno Comienza el primer partido Mira cómo se ve A ver Les voy contando el gameplay El árbitro aparece Chicos No lo veo al árbitro No hay ni siquiera jueces de línea Con lo cual Árbitro Descartado Oye La jugabilidad es muy diferente A ver cómo era No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo Pero bueno Ojito que metemos el primero ¡Metemos el primero! ¡El bicho! Ay mira Hay un nuevo botón Que dice Gracias por Voy a celebrar Quiero ver la celebración Del bicho Uy no No hizo No hizo el Siu Bueno Se abrazan ahí Colores más vivos Colores más claritos Ya te digo yo Mira la cara De Marc André Ter Stegen Dani Alves también ahí Ordenando Y mira Cristiano Joder Las caritas de Ahora las caras Lo noto más Lo noto más clarito Tronco Lo noto mucho más claro Mira la jugada ahí Ya te digo yo Si has visto gameplay De consola Es idéntico Se parece mucho Y es más que obvio Porque va a haber El famoso cross plataforma Con lo cual Mira Es idéntico a consola Yo les dije Ustedes dijeron No Frank Me estás trolleando No yo les dije Ir igual a consola Y la jugabilidad Es de consola Ya en mobile Se nota En mobile Se nota O sea es una alegría Porque los de mobile Pues imagínate Tener todo lo de consola Taka Armando la jugada Con el hanga El gameplay es más lento Eso me gusta Porque ahora Es un poquito más real Vamos a hacer el pasa y sigue Mira me salió un pasa y sigue Espectacular El pase para Cristiano Marcamos el gol Marcamos el gol Gol, 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 gol Le voy a dar las gracias Mira Hay una nueva función Un nuevo botón Que le tienes Le puedes dar las gracias Mira Al que te dio la asistencia Guapísima La nueva celebración Gol de Cristiano Gol de Cristiano Troncasos Y mira como está ahí Ojito Mira, mira, mira Mira, mira Ojito ahí Uff Que golazo Se nota una barbaridad A ver voy a Voy a intentar hacer un gol A ver Un gol de tiro colocado Ojito con los regates Voy a intentar hacer un regate Uy mira el regate Mira, mira este regate Mira, mira Mira, mira El regate de Langa Los regates Los regates son muy parecidos La verdad O sea Tampoco ha cambiado mucho Por lo que veo A ver Diego Diego La Lord Si hay regates guapos Búscalo a Cristiano Ronaldo Quiero hacer un gol de tiro colocado Con Cristiano Y la tapada Ahí fue un gol de tiro colocado Pero no me salió No, pero esta cámara marea La verdad Esta cámara marea A ver si puedo hacer un gol de tiro colocado Gol Voy a hacer una celebración A ver Al azar A ver si ha cambiado Voy a llevarlo a la banda Al jugador A ver si ha cambiado la celebración Es que ahora La celebración es Como que la cámara Se acerca O sea Es un poquito Curioso La verdad Si es un poquito Curioso Mira ahí está La celebración Nuevos ángulos de cámaras Hay La verdad es que si Hay nuevos ángulos de cámara Y mira ahí Y bueno El gol con tiro colocado Golazo Solo frente Ahora chicos Inclusive Los arcos se mueven más Están más vivos Mira la repetición Tronco Mira la repetición Que guapo se ve Que guapísimo Se ve La madre Que preciosidad Se ve Tronco Al señor Brunito Y chicos Va a finalizar el partido Y finalizó Tronquetes Ganamos 4 a 0 Ahora Hay escena Post partido Mira aparecen los jugadores Ahí un poquito Mira Si metes hack trick Hay animación Si metes hack trick Hay animación Cristiano Ronaldo Se lleva el balón Que precioso Nueva animación Si metes un hack trick Te va a parecer Que se lleva El balón El jugador Con lo cual 4 a 0 Y chicos En los mejores momentos Sin duda alguna Ahí podemos Observar Sin duda alguna Chicos A mi en lo personal Me ha gustado Dejen su like Si quieren ver más contenido De esto Esta es una primera parte Mostrándoles Lo más importante Del juego Y sin duda alguna Chicos Que precioso Que precioso El gol De Cristiano Ahí Mira Ja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.